Mi amigo Cris, todos te saludan, vean, saluden, mi amigo Cris, todos te saludan, si, mi amigo Cris, ellos te aman, ellos te aman, Cris, hey Cris, te quiero, que bendición, wow, mucha gente, mucha gente, hey, no, donde yo salga ya, nicho, ustedes tienen que poner mi manete, hey muchachos, miren, que bendición, Dios bendiga a todos los jóvenes, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ay señor, no, que cantidad de gente, ay no, imagínense, en serio, viene la policía, los amo, yo los amo, ya voy, ya voy, ya voy, ya, 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 si, si, yo salgo por ahí, ay señor bendito, vean muchachos, estoy acá arriba, ay no, ay no, ya le vieron, Hola, qué bendición, qué cantidad, La gloria siempre es para Dios, yo lo sé, vean, palabra de Dios, tengo libros, literatura para compartirle a toda esta gente, Dios gracias, por esta oportunidad, en España, en España, de los Españas, vean, yo olvido, yo olvido, yo olvido, y grabando un canal, Muchas gracias, muchas gracias, siempre con Dios, y la multitud, y la multitud afuera, señores, miren como están esperando a este chico, vean, Aquí hay frente, en todos lados, en todos lados, tiene Madrid, tiene Madrid encendido, vale, como Madrid acá, que bendición, un saludo a todos, y gracias por ese apoyo, España lindo, España lindo y hermoso, ya salgo, ya salgo, dice que ya se va a salir, pero un momento, vamos para afuera, a Jesús le gustaba la multitud, de vez en cuando, para decir el mensaje, Mira, un saludo a天griste ¡Ey! ¡Ey! ¡Ojo que bueno! ¡Ey! 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 España Miren ahí, encantados, encantados Aquí estamos ¡Quién queremos! Dios, Dios, Dios Nos dio la posibilidad de compartir con él Y de ver en este momento Hay un canal en YouTube ¡Ahí que es! De Cristiano Ronaldo y Abraham Magrín ¡Vean! ¡Vean! ¡Yorvi, yorvi! ¡Grabando! ¡Ey! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ey! La multitud afuera, señores, miren lo que están esperando a este chico. Viene a Madrid, viene a Madrid encendido. Vale, leite a mis cuartos en Nueva York. Seamos a Madrid acá. Un gran día, nos salgo a todos y gracias por ese apoyo de España lindo. España lindo y hermoso, ya salgo. Ya salgo. Dice, ya salgo. Esperamos, vamos para afuera. Para que sube a gustar a la multitud. De ese encuentro. Para que sube a gustar a la multitud. Muchachos, yo solo voy a salir, pero por favor, yo soy tú y ustedes, sin maltrato. Saluden, saluden. Nos fuimos, nos fuimos, ya salgo, pero bien. Listo, ya, aquí está. El Keldi está grabando a la multitud que los saluda. Mira la multitud que está esperando. El Keldi está grabando a el Titoca famoso. J.H. J.H. De Colombia, ¿no? De Colombia, visitando a los Madrid de España. Mírenlo ahí, encantado, encantado. Aquí estamos. Yo, yo, yo. No hay una posibilidad de compartir con él, de llegar en este momento. Tengo un canal en YouTube. ¿Tiene canal?